...del taller RLA 5062, utilización de isotipos estables para evaluar el impacto de la cebolita natural en el aumento de la eficiencia del empleo de fertilizantes nitrogenados a los efectos de mejorar la fertilidad y reducir la degradación de suelos. Esta actividad es organizada por la Cátedra de Gestión Sostenible de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, bajo la colaboración de la Agencia Interamericana de Energía Atómica, la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED. Nos acompañan en la mesa principal el señor Luis Eduardo Montero, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el señor Carupán Sacadevan, representante de la Agencia Internacional de Energía Atómica y conferencista de esta mañana, el señor Roberto Bravo, representante de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Extiendo un cordial saludo a los funcionarios del Ministerio de Salud que nos acompañan, así como a los coordinadores de este proyecto pertenecientes al organismo internacional que nos visitan de Austria, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá y Costa Rica. A continuación, las palabras del señor Roberto Bravo, representante de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos a Costa Rica a nuestros ilustres visitantes que vienen a ilustrarnos con sus investigaciones en el campo de la energía nuclear. A nuestros compañeros costarricenses y a los compañeros de la UNED, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a Costa Rica, esta es su casa y la UNED es su casa. En este momento soy pensionado de la UNED, pero trabajé, soy de los fundadores, de tal manera que me siento en mi hogar. Este es mi hogar, este es mi atril, este es mi casa. Y represento en este momento, no solamente a la Universidad Estatal a distancia, sino también soy el representante de esta universidad ante la Comisión de Energía Atómica. A nombre de la Comisión de Energía Atómica, también los bienvengo y que tengan una feliz estancia en Costa Rica y que nos ilustren con sus investigaciones. La señora representante de la Comisión de Energía Atómica ante Arcal no pudo venir porque está en otra reunión, en una reunión del Centro de Investigaciones de Ciencia ante el Mar. Eso en Costa Rica se llama CIMAR. CIMAR está situada en la Universidad de Costa Rica, aquí a la par, muy cerca, tal vez con unos 200 metros, está lo que se llama en CIMAR. Y ellos tienen una conferencia internacional, precisamente como esta, para ver los resultados de sus investigaciones, con distintos representantes internacionales. De tal manera que los bienvengo a todos, a mis compañeros de la mesa principal y a todos ustedes sean bienvenidos. Y el señor rector no pudo estar presente, le presento de parte de él sus excusas y trabajemos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, don Roberto. Seguidamente, el mensaje del señor Luis Eduardo Montero, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Buenos días. En representación del señor rector, don Luis Guillermo Carpio, les doy la bienvenida a nuestros ilustres visitantes de otros países. Tuvieron la suerte de compartir con nosotros ayer una fecha memorable en nuestro proceso democrático. Y ya nos van conociendo, nos han ido conociendo a los ticos poco a poco. Un cordial saludo a don Roberto Bravo, de la Agencia Nacional de Energía Atómica. Al señor Carupán Sacadevan, de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Señores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas. Señores representantes del sector empresarial, compañeros y compañeras de la UNED. Para la UNED y para la Vicerrectoría de Investigación, así como para la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, es un gran honor haber participado a través de la Cátedra de Suelos en este proyecto en el que investigadores de ocho países participamos activamente. Conociendo la importancia de las ciencias para el desarrollo de los países de la región, la universidad tiene un claro compromiso para investigar y desarrollar tecnologías en procura de una producción sostenible. La reunión de resultados finales viene a fortalecer las líneas de investigación de nuestra institución y de nuestro país. Por lo que creemos, será un punto de inicio para muchas propuestas más, de forma tal que las redes de investigadores formados serán la punta de avance para nuestros aportes en la investigación. Es importante aclarar que el suelo es la base de tener suficiente y buena calidad de agua. Las ingenierías y los conocimientos con las que contamos serán de provecho para conservar nuestro recurso hídrico, que cada día se ve más afectado por la desertificación y la constante degradación que hacemos. Nos comprometemos a apoyar la agricultura de precisión, la tecnología razonable y, por supuesto, al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. La Universidad Estatal a distancia con este proyecto logró vincular la academia con la investigación, logrando culminar tres trabajos de investigación para estudiantes del sector. Se recibió la donación de un densímetro nuclear para los próximos proyectos. Se logró fortalecer la línea de investigación de la Vicerrectoría y la creación de una red sobre nitrógeno 15 con los colegas científicos que nos visitan. Por parte de la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría Académica y la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, les damos la bienvenida a la UNED y a nuestro país. Esperamos que disfruten su estadía y que logremos tener objetivos claros luego de los días de taller que vamos a tener estas discusiones finales. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, don Luis, por sus palabras. Como conferencia inaugural, la importancia de las técnicas isotópicas para estudios en la agricultura y el ambiente en Latinoamérica, a cargo del doctor Carupán. Solicito al señor Luis Eduardo Montero, por favor, ubicarse en los asientos de invitados especiales. El doctor Carupán es un científico senior de las ciencias del suelo, en temas de relación suelo-agua, ecofisiología, además labora en el Organismo Internacional de Energía Atómica desde hace cinco años en la sección de manejo de la nutrición de cultivos y gestión de suelos y aguas. En el presente proyecto RLA 5062, participa como técnico oficial de proyecto. Culminó en el año 1991 sus estudios académicos de doctorado, realizado en ciencias del suelo de la Universidad de Maseí de Nueva Zelanda. Desde entonces, ha trabajado como investigador en el Instituto de Investigación en Nueva Zelanda. Ha sido investigador asociado en ciencias del suelo y del agua de la Universidad de Western Sydney. Ha trabajado como investigador científico ambiental senior en la autoridad de la cuenca Murray-Darling y actualmente como científico senior en el OIEA. En los últimos 22 años, ha estado involucrado en la investigación internacional en Nueva Zelanda, Australia, Asia, América Latina y África, en la gestión de suelos y aguas. Sin más preámbulo, el doctor Carupán. Les informamos que el señor don Roberto Bravo le va a colaborar con la traducción. Gracias. Gracias. Bueno, 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 bueno coming from all the seven or eight countries here from Ecuador Bolivia Colombia Panama Cuba Guatemala and of course Costa Rica country well I didn't actually have too much of preparation here to talk to you because I thought actually and I'm going to get some information not details over the next three or four days but my my I've just tried to introduce briefly about myself she did already I can see that even though it was in Spanish she she put some introduction about me I can I can see that but you know I'm a soil scientist looking at actually soil water and nutrient management and this project is going to be about soil and nutrient management to improve the productivity of that type of crop you are growing in your country okay sir ah este proyecto es acerca de el manejo de las el el manejo de las especies que se puede hacer utilizando técnicas nucleares para la mejor utilización estoy en duda sobre como ir haciendo la traducción porque él no para entonces lo que voy a hacer es dejarlo hablar y después yo digo algo gracias you can follow sir okay now well I can just give you a brief introduction of what is the importance of this project okay now if you look at actually the global population here at the moment you are talking about something like 7.2 million okay now by the year 2050 we are talking about the population going to exceed 9 billion okay that is actually something like 35 percent more than the current population well ah ah está hablando so del aumento START proyecto lo que nos dijo alittleman, hit Bahia Middle y looking Now if you wanted to feed this this additional in a other 2-billion population you need to increase the production by hundred percent at the current level see se toma en cuenta que hay que producir alimentos para dos mil millones de personas pues hay que el dice a aumentar la producción de alimentos en un cien por ciento well now what are the challenges well how do you feed the additional in additional people with a hundred percent increase in food production is is a big challenge now this challenge comes with not only you know managing the soil but also managing the environment the quality of water we are using so it's a big challenge in terms of actually production yes well as actually managing the environment otherwise you can say the sustainability of the the whole production system ah este aumento de alimentos que es del cien por ciento pero mil millones de habitantes es un gran reto y tiene que ver también mucho con el agua disponible y la cantidad y calidad de agua que vamos a tener there are different denuncias at that same time you know in the next you know the 30 35 years the food a bit also going to change for the population there will be more people rather than eating actually you know that the vegetables and the crops moving towards eating which okay so there will be a necessity for increasing the production of actually the cattle are the meat production uh-huh livestock you can say that este reto tenemos que enfrentar en los próximos 25 años y para eso tenemos que aumentar la producción de manera científica now if you are specifically looking at actually the latin-american you know the the sort of view there are there are countries which are progressively gone very well like for example you talk about the Brazil Argentina Chile they are actually doing better in terms of the production in terms of using actually the fertilizer and other but if you look at actually some countries the usage of fertilizer is very low okay so that means how you going to manage the fertility of the science see there are two things very important in agriculture one is the nutrition and the other one is actually the water if you don't maintain the nutrition and also the water properly you may not actually get actually the production what you are expecting so here we are talking about in this whole project we are talking about actually the nutrient okay ah algunos países como Brasil Argentina Chile están aumentando la producción muy bien pero debemos de tener en cuenta que tenemos vamos a tener problemas con agua tipo de semillas y productividad de tal manera hay suelo sobre todo suelo de tal manera que tenemos que atacar el problema de manera integral well well how we are going to manage actually the nutrients in the soil plant system well normally you don't need actually this isotropic technique if you just wanted to do a general investigation for example in you know in for the farmers try to do like okay if you apply a small amount of fertilizer you get your lower production you increase the production and application of fertilizer your production goes up and then you increase it goes up increase it goes up okay but but that's one part you put more fertilizer you get more yield but what actually happened the efficiency of the fertilizer do you use all the fertilizer you apply for the yield are you lose lots of fertilizer that's why we are talking about isotopic technique to look at actually the entire process where is actually the applied fertilizer goes in the soil in the plant in the water that's why we are using the nuclear techniques nuclear techniques provides very good base information about where the nutrients are going so that you can make a prudent decision to use the right amount of fertilizer for the right production las técnicas nucleares en este caso nos ayudan a investigar los efectos en el agua los efectos en el suelo los efectos en el medio ambiente para incrementar la producción sea poco a poco o sea este rápidamente para poder mantener las necesidades de incremento de población well it's very interesting over the next three or four days that quite a bit of you know field studies have been carried out in the last two years so we're going to look at actually the results and how they are going to help you manage your fertility soil fertility okay I have lots of slides to show how the nuclear techniques are actually going to be used in these analysis which we can discuss maybe in the next three or four days with that I would now like to conclude that actually you know it will be an interesting three or four days you I I recused all of you to come and participate from the University of Costa Rica also are from the unit also tiene mucha información sobre cómo se pueden utilizar estas técnicas en la mejora de la producción y tiene muchas diapositivas que se podrían aprovechar en los próximos tres o cuatro días de la reunión para ilustrarnos cómo se usan finalmente I take this opportunity to to express my gratitude for UNET and also the nuclear agency of Costa Rica for supporting this meeting thank you and looking forward to talk to you all during the in the next five days y está viendo que pasemos unos cinco días muy provechosos en la reunión is that it sir? yes ok aplausos 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 pregunta. Muy importante la intervención del señor Karuma. Ante los desafíos, retos que tenemos de incrementar la producción la productividad para suplir las necesidades alimenticias me viene en mente el que hacer ante el abandono de las tierras por parte de los pequeños y medianos agricultores y productores. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? small-scale farm holdings. For example, now we are looking at working in the area of integrated soil fertility management. What is this integrated soil fertility management? It's a group of an approach which uses different way of improving the soil fertility. For example, you can use inorganic fertilizer or otherwise manufactured fertilizers. Or we can also use fertilizer with actually organic sources like natural sources like, for example, manure, like the legumes which actually fixes nitrogen. And also, along with that, you can use actually improved crop varieties. Well, that's also play an important role. The varieties play an important role along with the nutrient management. So you can do like that way. And then, based on that, you can also look at actually the water. So you talk about three or four things together. One is actually improved crop variety, inorganic fertilizer, and the naturally available fertilizer materials, and then water. All these together, combined, that definitely improve actually the productivity under small-scale, small-scale, small-scale farm holdings. Thanks. Thanks. A, nos dice que la utilización de fertilizantes naturales, bueno, yo no soy agricultor, de modo que no sé cómo se dice manure en español, pero es abonos naturales, fertilizantes, variedades de semillas que mejoran la producción, el manejo del agua y el manejo de las técnicas nucleares para lograr una mejor utilización de todas estas cuatro, él mencionó cuatro, de estas cuatro técnicas para mejorar la producción. Gracias. Le decía que venía de Cuba, soy el coordinador nacional de este proyecto en Cuba, soy investigador del Instituto de Suelos, y lo que quería era no dejar pasar la oportunidad para agradecer a nombre de los participantes en esta reunión final del proyecto por la hospitalidad y la forma calurosa en que nos han recibido, es decir, a nombre del resto de los participantes agradecerles a los funcionarios de la Universidad, de la Comisión de Energía Atómica de acá de Costa Rica. Creo que es un país que es muy conocido, ¿no?, por su enfoque ambientalista y la importancia de la ecología en este país, conocido internacionalmente. Repito, agradecerles, darles muchas gracias y que esperamos tener una reunión muy productiva. Gracias. Muchas gracias a usted, señor representante de Cuba, por sus palabras. Realmente para nosotros es un honor y un placer tenerlos en esta nuestra casa y esperamos que estos cinco días sean realmente productivos para todos nosotros, tanto como para los institutos y universidades que ustedes representan, como para nuestra universidad y para la Comisión de Energía Atómica Nacional y para la Agencia Internacional de Energía Atómica. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al señor Carupán por el espacio que nos brindó con esta conferencia y seguidamente voy a ceder el espacio al señor Wagner Peña, que nos hará una breve explicación sobre los suelos. Bueno, público presente, muchas gracias. Luis Carupán, señores colegas de los demás países, representantes del proyecto RLA 5062, para nosotros es un orgullo tenerlos acá y bueno, tratar de contribuir con el estudio de lo que es disminuir la contaminación en los suelos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Para todos, es bien sabido que en un estudio de suelos lo primero que hay que hacer es un análisis y el análisis inicia desde un muestreo, puede haber, como dice un colega por acá, puede haber un laboratorio que realice los mejores análisis, los análisis más perfectos, perfectos, pero si no hay un muestreo bien hecho, la interpretación estaría fallando. Cuando hablamos de interpretación de los análisis de suelos, es importante considerar diferentes factores que influyen, entre eso la integración de las propiedades físicas, químicas y biológicas, dado que esta interpretación, esta interacción entre las variables, van a influir sobre todo en lo que es la cantidad y calidad del agua. El agua es uno de los temas derroteros para nuestras sociedades y todos sabemos que el agua no proviene del grifo, proviene del suelo y por lo tanto debemos de cuidarlo, de conservarlo. Voy a hacerles una presentación sobre la interpretación del análisis, dado que es la base de la que partimos para utilizar otras técnicas, como la que nos mencionó el señor Carupán, las técnicas isotópicas y nucleares son novedosas en nuestro ámbito y bueno, es una herramienta más para poder tomar decisiones. ¿Carla? 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 Gracias. El suelo es un recurso natural muy complejo, capaz de interaccionar con propiedades físicas, químicas y biológicas. Puede, por lo tanto, estar en óptimas condiciones o presentar condiciones de deterioro. Es de vital importancia que mantenga las condiciones necesarias para producir de manera eficiente y sostenible. Para evaluar su estado de fertilidad, se hace un análisis, el cual suministrará una serie de datos o información que debe ser analizada e interpretada correctamente para que las medidas que se tomen sean las adecuadas. La interpretación consiste en la comparación de cada uno de los datos obtenidos de la finca en estudio con tablas que muestran rangos de cada uno de los valores a analizar. Las tablas de interpretación más usadas en Costa Rica son las que utilizan cloruro de potasio y Olsen modificado de Eloy Molina y la que usa Melich 3 de Molina, Cabal Zeta y Gadea. La tabla que utiliza cloruro de potasio y Olsen modificado se divide en cuatro categorías que muestran los rangos para valores bajo, medio, óptimo y alto, y un color para cada una de estas categorías. En la tabla con Melich 3 también aparecen cuatro categorías, pero se definen como deficiente, crítico, suficiente y alto, también diferenciadas por colores. La interpretación y análisis de esta información debe seguir una serie de pasos o secuencia previamente establecidos. Se pueden distinguir seis pasos. El primero consiste en agrupar toda la información del análisis hecho a la finca en una síntesis en forma de fertigrama. Cada valor de la tabla se irá analizando y coloreando de acuerdo a la categoría que muestra la tabla de interpretación que se utilice. El segundo paso consiste en determinar la presencia o no de problemas de acidez. Se revisa la columna en la tabla de datos correspondiente a pH. Cuando el pH es menor de 5, indica que el suelo es muy ácido. Si se encuentra entre 5 y 6, se considera moderadamente ácido. Un pH entre 6 y 7 muestra que el suelo es ligeramente ácido. Si el valor del pH es mayor que 7, indica que el suelo carece de acidez. Aquí es importante recordar que, para la mayoría de los cultivos en Costa Rica, lo óptimo es un pH entre 6 y 7. Se procede a colorear el espacio de cada dato del fertigrama de acuerdo con el análisis. Otro parámetro que debe analizarse para diagnosticar los problemas de acidez en los suelos es la cantidad de aluminio intercambiable. Si la cantidad presente en el suelo es menor de 0,3 centimoles por litro, indica que el nivel de acidez es bajo. Si el nivel de aluminio intercambiable se encuentra entre 0,3 y 1 centimol por litro, la acidez del suelo es media. Cuando se encuentran cantidades mayores a 1 centimol de aluminio intercambiable por litro, el nivel de acidez es alto. Lo óptimo es que el nivel de aluminio intercambiable sea menor a 0,3, pues indica que el suelo no tiene problemas de acidez. Con base en estas comparaciones, se colorean las casillas correspondientes a la columna de acidez del fertigrama. De acuerdo a los resultados de este análisis, si fuese necesario encalar, se calcula la dosis, época de aplicación y fuentes de cal. El tercer paso consiste en interpretar la información sobre el complejo de bases de cambio, formado principalmente por calcio, magnesio y potasio, y la relación entre ellas, conocidas como relaciones cationicas, para detectar algún desequilibrio. En algunos casos, cuando el estudio que se realiza requiere detectar problemas de salinidad, se toma en cuenta el sodio intercambiable en el complejo de cambio. Generalmente se encuentran valores bajos de sodio en los suelos. La primera relación que se analiza es la suma de bases, cuya interpretación suministra información valiosa sobre los nutrimentos en la solución del suelo. Si la suma de estas bases es menor a 5 centimoles por litro, se está ante un suelo de baja fertilidad. Cuando el total de la suma de las bases se encuentra entre 5 y 12 centimoles por litro, indica que el suelo tiene una fertilidad moderada. Esta condición se considera óptima. A pesar de que valores superiores a 12 centimoles indican alta fertilidad, se debe tener cuidado en su interpretación, ya que podría deberse a que alguno de los elementos se encuentre en exceso, lo que significa un desequilibrio cationico. En cuanto a las otras relaciones cationicas, se tiene que la relación entre calcio y magnesio debe estar entre 2 y 5. El valor de la relación de calcio entre potasio debe situarse entre 5 y 25. Magnesio entre potasio debe dar un valor que oscile entre 2,5 y 15. Otra relación cationica importante es la suma de magnesio más calcio entre potasio. Este valor debe situarse entre 10 y 40. Se colorean las casillas correspondientes a estos valores en el fertigrama, según lo indica la tabla de interpretación. El cuarto paso a seguir en la interpretación del análisis es comparar el porcentaje de saturación de aluminio. Si el nivel de saturación es menor del 10%, se considera bajo. Un porcentaje de saturación entre 10 y 30% indica una condición moderada en la saturación de aluminio. Cuando el nivel excede el 30%, se tiene una saturación elevada, que es perjudicial para la mayoría de los cultivos. El nivel óptimo de saturación de aluminio se tiene cuando el porcentaje es menor al 10%. Como se puede observar, la mayoría de las muestras tienen un nivel alto de saturación de aluminio. En el caso del fósforo soluble, el azufre y los elementos menores como el hierro, manganeso, cobre, zinc y el boro, se toma en cuenta la necesidad individual de cada uno de estos para el cultivo específico de la finca en el momento de hacer la interpretación del análisis. El quinto paso consiste en la comparación del porcentaje de materia orgánica que presentan las muestras con los parámetros que presenta la tabla de interpretación. El porcentaje óptimo debe estar entre 5 y 10%. Cuando se interpreta el análisis de la materia orgánica, se estima también los posibles problemas de nitrógeno que puedan presentarse. En general, los suelos bajo cultivos son deficientes en nitrógeno, ya que se pierde con facilidad debido a sus características químicas. Lo óptimo es que el suelo mantenga niveles cercanos a 0,6% de acuerdo al tipo de cultivo. El último paso es la presentación del fertigrama completamente clasificado en sus respectivos colores. En el momento de tomar las acciones correctivas, se debe fijar la atención en los datos que tienen color rojo y rosado, ya que son los que están generando problemas en la finca o se encuentran con posibilidades de generarlos. Nunca debemos olvidar que el suelo sufre desgaste y agotamiento debido a una serie de factores, entre ellos la constante producción. Es por esto que la interpretación del análisis como base para la dosificación y aplicación de medidas correctivas es una parte muy importante en el proceso de recuperación y mantenimiento de los suelos. No, 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 no. Bueno, después de esa clase magistral, ¿alguna pregunta? ¿Héctor? Ah, sí, 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 ya le tenemos uno mañana. Bueno, tenemos una serie, un disco de, se llama serie análisis de suelos, donde vienen los diferentes procedimientos e interpretaciones para los análisis. Y bueno, van a tener uno, cada uno es una serie de 12 videos. Y bueno, con esto cierro. Bueno, Nancy quiere contestarle. Sí, don Takachi. Perdón, no lo escuchamos. Ángel hizo una pregunta muy buena sobre pequeños agricultores. Y yo solamente gustaría de complementar la respuesta de Carupán. Sobre, antes de este proyecto, hubo un alcalde, yo me olvidé el nombre, pero el número, era justamente para la agricultura familiar. Olegario está todavía joven, recuérdame. Aquí, desafortunadamente, solo Olegario estaba en este proyecto. Había 12 países participando. Estos 12 quedaron 10, porque Nicaragua y Jamaica nunca participaron. ¿Esa era en República Dominicana? Ah, en República Dominicana estaba. Este proyecto también fue por tres años, yo creo. Hubo algunas falhas, como siempre. Pero yo creo que fue un suceso para muchos países. Porque, por ejemplo, alguien mencionó, el Dr. Carpó mencionó sobre el Brasil, la agricultura. En efecto, el Brasil, hoy, en la potencia de la agricultura, hay agricultores que sembran 50 mil hectáreas de soja, por ejemplo, maíz también, y producen 10 toneladas de maíz. Pero pequeños agricultores son muy importantes todavía en el Brasil. Y mi familia era de pequeños agricultores también. Y para estos todavía faltan muchas informaciones. Este proyecto era sobre manejo de nitrógeno y de fertilización de una manera general. Y demostró realmente que manejando bien nitrógeno, fertilizante nitrógeno principalmente, un agricultor puede ahorrar mucho, no aplicando 100 kilos, por ejemplo, como aplican los grandes agricultores. Aplicando correctamente con 50 kilos hace prácticamente lo que hace 100 kilos aplicado de manera errada. Esto fue realmente uno de los resultados que obtuvimos. Muchos países fueron beneficiados de pequeños agricultores. Es difícil contabilizar realmente cuánto está siendo beneficiado, pero fue un suceso esto. Solo para complementar que hoy ya tenía este proyecto de pequeños agricultores. Desafortunadamente solo de aquí hoy, colegalos, éramos participantes. Cuba también, yo creo que fue bastante beneficiado por el proyecto. Ok, gracias. Miren, si me permiten, porque somos los más viejos, no por otra cosa. Abundar un poco sobre este proyecto. El 50-52 y del enfoque este de agricultura familiar. Y debo hablar del caso de Cuba. Ustedes saben que Cuba por muchos años se caracterizó por una agricultura fundamentalmente de grandes empresas estatales, con muchos insumos, etc. cuando nos venían los insumos en grandes cantidades del desaparecido campo socialista europeo. tuvimos dificultades, pero bueno, actualmente el enfoque del país está en garantizar la seguridad alimentaria. Y lo está haciendo precisamente con un cambio de política. En Cuba actualmente hay un programa que le entrega tierra a las personas que quieren producir. Es un enfoque muy particular de la agricultura familiar. En un país como nosotros, que lo que tenemos son 5 millones y tanto de hectáreas agrícolas, que no todas se cultivan, en los últimos años se le ha entregado un millón y medio de hectáreas a pequeños productores. 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, es una revolución lo que se ha hecho en ese sentido. De tal forma que esas personas, fiscalizados en algún momento por los organismos que deben velar por el recurso natural suelo, que en este caso es el Instituto de Suelo, pues velan porque haya una producción. Y realmente resulta evidente el vuelco que ha tenido la producción agrícola en Cuba. El país ha apostado, el Estado ha apostado, por tratar de disminuir la importación de alimentos. Les pongo un ejemplo. Cuba es un alto consumidor de arroz. Para el cubano, arroz y frijol, frijol faciolos. Esos son platos necesarios. En Cuba llegó un momento que se llegó a importar, el consumo del arroz en Cuba es de 70 kilogramos por persona al año. Un consumo altísimo de arroz. Y llegó un momento, producto de toda esa pérdida de los fertilizantes, los insumos, que prácticamente se importaba el 80% de la producción de arroz. Ya en estos momentos, ya va por un poquito menos del 50% de lo que se importa. Y todo sobre la base de eso. Porque al Estado no le preocupa, porque esa es la realidad. Estos productores ganan mucho dinero. Están muy, muy incentivados. Porque la producción es, ellos le venden una cierta cantidad a buenos precios al Estado, pero el resto van al mercado libre. Y lo venden. Y son productores que económicamente se encuentran bien beneficiados. Claro, la agricultura es dura. En cualquier lugar del mundo la agricultura es dura. Y máximo es que no van a tener todos los recursos que necesitan. Se les trata de garantizar. Pero abundando en ese sentido también a lo que realmente me se mencionó del manejo integrado. El manejo integrado. Cuba apuesta actualmente por el manejo integrado de la nutrición. Que se basa en no renunciar a los fertilizantes minerales, pero tampoco absolutizar ese boom que hay de la agricultura orgánica. Que a veces se exagera. Porque, mis amigos, no hay fuentes orgánicas que permitan obtener una producción sostenible. No es que no se produzca con ella, se produce, pero muchas veces a expensas del suelo. Por lo tanto, Cuba, para no dar una clase aquí, ni mucho menos, está apostando porque se haga un uso integrado de la nutrición. Diversificación de la producción, uso de los abonos orgánicos, uso del cultivo intercalado, uso de la fijación, uso de los biofertilizantes. En Cuba hay un buen desarrollo en el uso de los biofertilizantes como tal. En el proyecto que nosotros llevamos en el 50-52, Cuba llevaba abono verde, el abono verde que era una leguminosa, la cesbaña rostrata, para arroz, y por otra parte, la fijación biológica de nitrógeno por el arroz. Porque las gramíneas también fijan algunas cantidades de nitrógeno. Son dos trabajos que ya están publicados, uno de ellos en el Spanish Journal of Oil Sign, el de la leguminosa, el otro está en otras revistas. Esto creo que nos permite complementar lo que decía el profesor Takachi. Muy bien, muchas gracias. Recordemos que estamos en el año de la agricultura familiar. Y bueno, en Costa Rica seguimos lo que es la agricultura de precisión y agricultura familiar. Muchas gracias. De esta forma, damos por inaugurado el taller RLA 5062. No sin antes, invitarlos a que se deleiten con nuestro grupo residente examble de percusión, que pertenece a la dirección de extensión. Una vez que ellos terminen su presentación, les pedimos a todos los participantes que se mantengan en el salón para poderles tomar una foto de grupo que lo estará tomando el compañero de prensa de la Oficina de Mercadeo y Comunicación. Muchas gracias. Y ensamble va a empezar a montar para empezar a deleitarlos ustedes con su presentación. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a tocar al polingos en latino, de un poco de los que son los que se llaman Gracias. 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 Es muy parecido a los mismos costarricenses del tambito. Este es el tambito y ahora vamos a tocar un joropo que se llama El Diablo Sueldo. El Diablo Sueldo 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 ¡Aplausos! Vamos a tocar un paso doble que se llama el delicario Maestro José Padilla. Música 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 Música